Cake baby Cake baby Uhhh Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿Qué es esto? ¿Le puedo pegar? Oh si Le puedo pegar Si Bueno Siguiente La silenicia Se esta Cada el Que raro Dice que estoy On the air O sea, lo otro sería Hacerlo mula Y te pongo a través del computador Con Skype o algo así Por nuestras conexiones Uy, ya está Chucha Ah Ah, no sé A mí me caí por primera vez Ha, you died A mí me caí por primera vez ¿Verdad? ¿Verdad? Oh Unlike Dark Souls Oh, that lot in here Yeah Thank you Pico la Ioni Ay, hay demasiadas opciones No, no, no 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 Take on delay Yeah Dale Mis reacciones van a estar como 5 Se cayó Será mejor que A ver déjame pensar Quizás será mejor que te ponga en el computador Te ponga al lado mío En la mesita que tengo acá Ah ya, super True Ya entonces Lo podemos hacer por Skype O por Hangouts ¿Cuál preferí? Oh, Whatsapp Ya, déjame pensar ¿Pero está ahí todavía con el En el Party? No ¿Cuál es lo que se puede hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.